El primer número que se extraiga, el primer número que se extraiga es del auto y el segundo número que se extraiga es de la moto Va a meter en la mano, lo va a tocar bien, para que no vengan todos pegados porque salen todos Salga uno solo, toquelo bien que salga uno solo ¡Bien! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Está el auto, está el auto El número del documento es 39.325.724 El nombre, Karen Oliva El número de Karen Oliva Cero, 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 quinientos quince Ahí está la entrada, ahí está la entrada Ceballito de Pasión Burrera ¡Eh! ¡Eh! Karen Oliva La ganadora del auto Número quinientos quince ¿Lo vieron el número? ¡Bien! 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 605, 3, Walter Santander, Walter Santander, documento, 27.897.736, Walter Santander, de Taninga. 605, 3, Walter Santander, de Taninga.